El trabajo de grado puede ser un ejercicio bastante tedioso y abrumador para algunos, pero hoy les quiero contar el caso de tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que hicieron de este proceso algo creativo y lleno de aprendizaje. Ellos descubrieron la ciencia de Netflix. Este trabajo se gesta principalmente en una clase, pero las estudiantes que participaron en esta actividad, en esta investigación, ya hacían parte del semillero anteriormente. En ese momento decidimos que los dos trabajos, porque eran tres estudiantes, decíamos que esos dos trabajos tenían que estar basados en el Brand Experience y empezamos a hacer toda la investigación en el marco teórico y en los antecedentes para poder tener un soporte científico y de esa forma hacer una investigación que fuera interesante no solamente para la academia, para la ciencia, sino también para el sector real. Y encontramos el caso de Netflix. También había un interés de ellas, ellas querían trabajar algo que fuera tecnológico y el caso que encontramos principalmente, que fue un caso que encontramos en un artículo, nos llamó muchísimo la atención y por eso desarrollamos los dos trabajos de grado en esa metodología y además en esa marca. Nuestra investigación tenía dos componentes principales, que era el cualitativo y el cuantitativo. Lo que nos llevó fue a entender que tenemos que hablar un poquito de comunicación y ¿qué era hablar de comunicación? Pues era entender cómo se relacionaba comunicacionalmente Netflix con sus audiencias. Entonces teníamos que utilizar todo lo que son análisis narrativos y esos análisis narrativos solamente los podíamos hacer de forma cualitativa. en donde evaluamos las tres plataformas que tiene Netflix en Latinoamérica en Instagram, Twitter y YouTube. En cada una de ellas analizamos 50 posts y para nosotras era importante conocer la estrategia comunicacional de Netflix para cruzarlo con los resultados que ya habíamos obtenido en la parte cuantitativa para que nuestro trabajo fuera mucho más completo. Y el otro, el cuanti, era cuando ya íbamos a preguntar la relación que tenía el consumidor con la marca. Por lo tanto, ahí estábamos, era valorando a la marca. Cómo tenía su experiencia de marca, su confianza de marca, su lealtad de marca y su intención de recompra. Con Twitter fue muy curioso porque como es una red social que no tiene tabú, tú puedes hablar de lo que quieras y no te van a poner problema. Entonces, pues fue interesante ver cómo Netflix se deja fluir todo lo que tiene por decir. Nosotros los jóvenes, que fue lo que nosotros investigamos de los centenials, pues nos gusta hablar todo sin tabú. Al Netflix tener la posibilidad de contestarnos sin filtro, pues nos sentíamos mucho más identificados con el contenido que ellos manejan en Twitter que en Instagram. Nos dimos cuenta que la interacción es completamente inmediata y que el tío Netflix, pues contesta a sus consumidores, a los usuarios. Entonces, la comunicación es directa e inmediata. Entonces, el involucramiento del consumidor es mucho más grande que en otras redes sociales. En términos de la forma en la que comunicaba, era muy eficiente porque logra llegar a las personas de una forma simple. Lo que utiliza todas sus series y películas de una forma humorística y en términos de Twitter, era muy humorístico. Netflix es su propio fan y la comunicación de ellos es yo amo Netflix, Netflix me da todo, yo confío en Netflix. Es una relación marca-persona, pero va mucho más allá porque genera cosas que no suelen generar otras marcas. Si una marca entiende mucho mejor cómo está percibiéndolo a su consumidor, va a entender también mucho mejor cómo llegarle, cómo conectar con él. De pronto uno tiene una duda de cualquier cosa, pero cuando llega y entra a semilleros y se da cuenta de todas las cosas bajo las que se puede investigar y realmente lo sencillo que es porque no es tan complicado como a veces uno piensa que la ciencia puede llegar a ser, pues se da cuenta de que puede hacer lo que pretendía y muchísimo más. ¿Quién dijo que la ciencia era aburrida? Al contrario, la ciencia es supremamente divertida, el método científico es de las cosas más divertidas, lo hacemos todos los días. Entonces, la mezcla de la ciencia divertida, que se puede hacer divertida y además de una marca, en este caso divertida, pues obviamente es una bomba que ha dado los frutos que ha dado. ¡Gracias!